Este domingo en esta semana, el ataque del gobierno contra el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Esto es un caso más que obedece a una política de este gobierno, a una política que se sustenta en el ejercicio autoritario del poder que lleva a la prepotencia, a la ignorancia, a la pérdida de perspectiva. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias para Nicaragua? Y aunque aquí se puedan haber perdido 60 millones de dólares, las implicaciones de que dentro de los votos de Naciones Unidas está el Fondo Monetario, el Banco Mundial, sí puede tener repercusiones muy serias para el financiamiento de los programas a mediano y a largo plazo para el gobierno de Nicaragua. Un homenaje al padre Fernando Cardenal, sacerdote, educador y revolucionario, que marcó a una generación con la Cruzada Nacional de Alfabetización. Yo espero profundamente en el futuro que los jóvenes, llegado el momento, van a salir de nuevo a las calles a hacer historia. Porque el heroísmo que yo vi, a mí no me cuentan cuentas, yo lo vi con mis propios ojos en esos jóvenes. La maravilla que es un joven cuando se decide a comprometerse en una causa grande, importante, aunque sea difícil. Acompáñenos este domingo a las 8 de la noche por Canal 12.